Hola, hoy presentamos el libro las reglas de martha de martha stewart en este libro martha stewart una de las interpreters más importantes en el mundo comparte principios creativos ideas prácticas y todos los secretos de su éxito no es un libro autobiográfico sino un manual de negocios repleto de consejos escrito por una mujer que logró transformar muchas buenas ideas en realidades exitosas las 10 reglas de martha son la pasión la gran idea telescopio lente gran angular y microscopio enseñar para aprender bien vestidos y listos para crecer la calidad un equipo de primer nivel si la tarta no es perfecta hay que cortarla en porciones los riesgos y lo hermoso veremos ahora qué mensaje transmite cada regla la regla 1 la pasión es maravilloso poder hacer un trabajo que uno ama hacer un trabajo y disfrutarlo nos llena de energía cada día nos levantamos con nuevas ideas y nuevas soluciones y estamos dispuestos a enfrentar el nuevo desafío que el nuevo día nos propone conocer cuál es nuestra pasión nos permitirá construir y desarrollar emprendimientos productivos estar entusiasmado no es suficiente las personas de negocios más exitistas tienen algo en común tienen curiosidad les gusta trabajar arduamente están comprometidos a hacerlo mejor cada día en síntesis tienen una pasión la regla 2 la gran idea para iniciar o expandir un negocio es necesario tener una gran idea una idea importante consistente y viable la idea que sea lo suficientemente simple como para que podamos desarrollarla y expandirla y lo suficientemente simple como para que los consumidores puedan comprenderla la regla 3 telescopio lente gran angular y microscopio uno necesita un telescopio para poder ver el futuro y elaborar un plan de negocios de largo plazo que permitirá saber a dónde uno quiere llegar y cómo hacer para llegar hasta allí también necesita una lente gran angular para poder evaluar el paisaje amplio en el que en el negocio habrá de operar los competidores las tendencias sociales y económicas las cuestiones relacionadas con los proveedores y con la producción y también necesita un microscopio porque cada tanto uno deberá detenerse en los detalles y comprender profundamente la mecánica del negocio la regla 4 enseñar para aprender no hay personas más importantes que los clientes y es necesario contactarse con ellos como por ejemplo a través de un servicio de internet los clientes son los mejores asesores porque ellos saben qué es lo que quieren y necesitan cuando uno comparte el conocimiento que posee sobre su producto o servicio con los clientes entonces puede crear una conexión profunda que le permitirá aprender cómo mejorar y gestionar su negocio la regla 5 bien vestidos y listos para crecer cuando uno ya ha investigado ya ha formalizado su plan de negocios y está listo para el lanzamiento entonces ha llegado la hora de difundir la idea ha llegado la hora de comunicar en qué consiste el nuevo producto o el nuevo servicio es necesario pensar en el packaging posicionar el producto o servicio por medio de una gran imagen apropiada atraer a los consumidores por medio de la creatividad y del sentido común ofrecer demostraciones por televisión o diseñar avisos y publicarlos en internet la regla 6 la calidad todos los negocios tienen estándares de excelencia y es necesario saber qué significa calidad en cada rubro la calidad de ubicarse en un pedestal y debe ser lo último que uno debe sacrificar si llega el momento de hacer recortes de presupuesto el logro del equilibrio entre costo y calidad es un auténtico desafío para cualquier negocio grande o pequeño la regla 7 un equipo de primer nivel uno debe contratar empleados talentosos energéticos íntegros y optimistas y generosos nunca hay que contratar a la primera persona que uno entrevista es necesario considerar varios candidatos chequear sus referencias y solicitar a los más empleados que den su opinión sobre ellos uno debe también buscar asesores y socios que complementen sus habilidades y conocimientos y que comprendan cuáles son los ideales que están en juego muchas personas inician un negocio con un socio este socio puede ser un socio silencioso que contribuye con recursos financieros alguien que tiene habilidades diferentes a las suyas pero también debe ser alguien que sea capaz de ofrecer apoyo psicológico la regla 8 si la tarta no es perfecta cuando las cosas no se ven muy bien en ocasiones es necesario decidir qué retener y qué descartar por ejemplo si una tarta no es perfecta entonces es necesario descartar las porciones dañadas cortarla en porciones elegir las piezas perfectas ponerlas en una buena bandeja y servirlas cuando uno se enfrenta con desafíos es necesario tener las buenas cosas a la vista y abandonar las malas clasificar las ideas y continuar la regla 9 los riesgos hacer negocios significa asumir riesgos diagnosticar riesgos y manejar riesgos el riesgo más importante es el financiero es importante recordar que no existen en la vida oportunidades únicas las personas del mundo de los negocios sin experiencia creen que si dejan pasar una oportunidad entonces se arrepentirán el resto de sus vidas pero raramente esto es verdad la regla 10 lo hermoso uno puede obtener muchas satisfacciones si hace algo bueno algo que valga la pena algo útil y práctico algo valioso y algo hermoso una frase que todo entrepreneur debe recordar y repetir es haga lo hermoso hasta aquí los principales conceptos del libro para ayudarlo a fortalecer su aprendizaje ponemos a su disposición un ejercicio y una auto evaluación que le permitirá medir el grado de conocimiento adquirido asimismo cuenta con un resumen en pdf donde encontrarán ampliados los conceptos presentados y una herramienta de aplicación que le permitirá transferir a la tarea lo aprendido gracias por su atención y lo esperamos en nuestro próximo resumen